¿Qué tal? Yo soy Jacqueline Granados, como siempre es un gusto para mí estar con ustedes una vez más aquí en su sección de Cultura y Espectáculos en el Noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que en Jaripo terminaron las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe este pasado fin de semana. Fiestas en las cuales diariamente se realizan peregrinaciones de las distintas comunidades del municipio de Jaripo. Y también tenemos una entrevista con el señor cura Jesús Esquivel Flores, quien agradece a todas las personas que hacen posible que estas fiestas se realicen. Y también nos comenta las distintas actividades que se realizan durante los días de fiesta, entre las cuales incluyen tres peregrinaciones diarias. Así que acompáñenme a ver qué fue lo que dijo el señor cura Jesús Esquivel Flores y un poco de lo que sucede durante la peregrinación en estas fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Muy bien, muy contentos aquí con la comunidad de San Miguel, que ha hecho una peregrinación muy bonita, muy lucida. Siempre le espera el pueblo de Jaripo y estamos contentos porque han hecho una peregrinación muy bonita. Estamos en el novenario, cada uno de los pueblos que conforma esta parroquia, que son 20, más o menos 20 a 21, cada uno tiene su distintivo y así se presentan en su peregrinación. Y es algo muy bonito. Ellos, pues con el confeti, con el ratito, con los juegos piroctécnicos, ellos hacen muy lucidas las fiestas, las peregrinaciones de cada día. Cada día son tres peregrinaciones. Así que estamos de fiesta todo el día, así que son bienvenidos. La gente de aquí es muy hospitalaria. Todo lo prepara para el visitante. Gozan también ellos, pero todo lo preparan por el visitante. Sí, por eso a lo largo de todo el año ellos hacen muchas actividades para poder formar todo lo que hacen. Por ejemplo, ellos allá en Estados Unidos venden sus taquitos, su cena, su kermés, su taquiza, le dicen ellos, para poder tener un fondo de dinero para arreglar los carros alegóricos. Hasta el padre alcanzó, miren, estamos estrenando. O sea, todo lo tienen en un momento muy lo que es la eucaristía, lo que es la fe. Eso es lo bonito. Pues muchas felicidades hoy a la comunidad de San Miguel y que todas sus familias que vienen también de Estados Unidos y todas las comunidades que lo van a ir haciendo a lo largo de estos días. Están invitados, vienen ya muchas fiestas de aquí para el Real. Y pues como ya nos comentaba el señor cura Jesús Esquivel, sin duda gran devoción que tiene la gente de Jaripo hacia la Virgen de Guadalupe, además que es gente muy hospitalaria y pues el siguiente año, si usted gusta, puede asistir y disfrutar de estas fiestas en Anan a la Virgen de Guadalupe. Pero también hay ambiente musical y como parte de este estuvieron presentes Grupo Los Coras de la Barca Jalisco, así como el cierre que estuvo a cargo de la poderosa Banda San Juan de Mazatlán, Sinaloa. También acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió durante la presentación de estas agrupaciones. ¡Gracias! 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 a las fiestas de la Virgen de Guadalupe, ahí en Jaripo, Michoacán. Y por mi parte, a todos los espero el día de mañana con más información. Mientras tanto, continúen aquí en su noticiero. Notic 5, yo soy Jacqueline Granados.